Y lo gracioso es que en ese proceso de inversión, ella en el año 94, 5 años después, están generando en rentas 10 mil dólares mensuales. Digamos que fueran 10 mil soles. Y sus gastos mensuales eran 3 mil. Entonces ellos ganaban 10 mil sin necesidad de trabajar y gastaban 3 mil. ¿Qué significa? Que ella a los 37 años ya estaba jubilada. No tenía necesidad de trabajar. Hoy en día ese modelo de generar ingresos, ese modelo de generar rentas a través de alquileres, a través de diferentes cosas, también lo hacen hoy día en Perú. Hay mujeres que se mantienen manejando una pensión. ¿Cuál es el porcentaje de la población peruana que de alguna u otra manera ahorra? La población es, ¿cómo se llama? Menos del 30%. Hay mucha gente que ahorra, pero si nosotros comparamos lo que es ahorro, comparado con el nivel de endeudamiento que tienen, es muy, muy bajo. Y una cosa es ahorro, otra cosa es deuda y otra cosa es inversión. Y el problema es que el concepto de ahorro, ¿qué es? El concepto de ahorro es un consumo postergado. Ahorramos para consumir, no ahorramos para invertir. Y lo que nos tenemos que nosotros aprender es que tenemos que ahorrar, o sea, guardar ese dinero para ponerlo en inversión. Porque si no ponemos inversión, no nos vamos a jubilar a temprana edad y vamos a depender de qué cosa, de un trabajo para siempre. Hay personas que llegan a los 65 años. El 70% de las personas que llegan a los 65 años no les alcanza la jubilación que han juntado. Y lo peor de todo, con las mujeres es aún más grave, ¿por qué? Porque pasa 15 años fuera del mercado laboral comparado con dos que pasa el hombre. ¿Por qué? Porque está cuidando a sus hijos. Entonces, su pensión va a ser más alta o va a ser más baja. O sea, claramente, las mujeres tienen menos pensión, ¿por qué? Porque han pasado menos tiempo fuera del mercado laboral. Ahora, ahora, con lo del 95.5% que puedes sacar de tu AFP. Y lo sacan y no saben quién invertir. Y lo sacan y se acabó. Y desaparece instantáneamente porque no nos han enseñado a invertir. Y esta educación puede comenzar de los colegios y lo más importante es que son las mujeres. Normalmente, ¿de quién aprendemos a manejar el dinero? De nuestras mamás, acompañándolas al mercado, haciendo las compras. La mujer es la que maneja el dinero. La mujer es la que sabe manejar el dinero. Estudio y el dinero. Y lo de eso es que ella sabe manejar lo mejor que los hombres. Estadísticamente hablando, el hombre gasta más que la mujer. Muy bien, muy bien. Ya sabe, educación financiera. Muchas gracias al economista Mario Soria Sevilla. Y ya saben que este 29 de septiembre estará en Lima. Kim Kiyosaki va a ofrecer una charla magistral, un entrenamiento de libertad financiera exclusivamente para mujeres. Esto va a ser en el Westing Lima Hotel. Gracias nuevamente, Carlos. Aquí se termina ampliación de noticias. Muchas gracias, amigos, por escucharnos. Gracias, Carlos, por compartir micrófonos. Quedes en RPP Noticias, que ya viene enfoque de los sábados con los escenarios posibles ante el proyecto de adelanto de elecciones planteado por el presidente Martín Vizcarra. Debate de constitucionalistas con Fernando Carvalho, que viene luego de esta brevísima pausa comercial. Quedes en RPP Noticias. Buen día. Enfianza por todos los medios. Muy buenos días. La constructora brasileña Odebrecht pidió a la jueza María Álvarez Camacho, quien homologó el acuerdo de colaboración eficaz que suscribió con la Fiscalía Peruana aclarar los términos de la cláusula que condiciona la devolución del dinero excedente de la venta de la hidroeléctrica Cháquia. El ministro de Justicia, Vicente Ceballos, acudirá este lunes 2 de septiembre al Congreso para responder al pliego interpelatorio de 12 preguntas acerca de las irregularidades en torno a la escarcelación del sicario Rubén Moreno Olivo, alias Goros, pese a que tenía en su contra una condena de 25 años de prisión. El Pleno del Congreso de la República debatirá este martes 3 de septiembre informes de la Comisión de Ética sobre los casos de los congresistas Daniel Salaverri, Yesenia Ponce, Moisés Mamani y Roberto Vieira, quienes podrían ser sancionados con la suspensión de sus cargos entre 60 y 120 días. La Fiscalía citó por el jueves 5 de septiembre al abogado Adolfo Bazán, denunciado por el delito de abuso sexual en agravio de al menos cuatro mujeres, para que de sus descargos en torno al caso de la modelo Macarena Vélez. Hoy, por primera vez, millones de venezolanos reciben un dólar por concepto de pago quincenal de sueldos y pensiones, dado que el salario mínimo de 40 mil bolívares que fija el gobierno venezolano, se traduce en dos dólares mensuales. Si estás pensando en solicitar un crédito hipotecario, primero tienes que evaluar tu capacidad de pago. Y al evaluar la capacidad de pago, me refiero a cuánto es lo que de tu sueldo vas a destinar para el pago de créditos. Ojo, no solamente consideres el tema de la vivienda, también considera si tienes un crédito vehicular o algún pago por tarjeta de crédito. La suma de todos estos pagos no debe ser mayor al 30 o el 40% de tus ingresos. Si quieres ayudarte un poco y tienes una pareja, puedes sumar los ingresos de esta persona también y entre los dos podrán tener ese 30 o 40% para poder pagar una cuota un poco más alta. Otro tema importante a la hora de pedir un crédito hipotecario es el tema de los intereses. Cuando nosotros hablamos de intereses, muchas veces pensamos que al tener mayor plazo, mi cuota va a ser más baja, por lo tanto voy a pagar un poco menos. Te recomiendo algo. Pide una simulación para el crédito de 15, 20 y 25 años. Compara la cuota de 15 años con la de 25. Si la diferencia es muy grande, podrás tener una cuota de 25 años sin ningún problema y pagar el crédito en ese tiempo. Pero si tú ves que la diferencia es corta, ¿no es mejor tener un crédito solo por 15 años y no estar endeudado durante 10 años más? Espero te sirvan estas recomendaciones. Este fue el segundo Foro Mujeres de Cambio, organizado por RTP. Este evento fue posible gracias a nuestros aliados Coca-Cola, Arca Continental Lindley, LATAM Airlines y Universidad de Lima. Y al apoyo de UNFPA, Banco Mundial, UNICEF, Unión Europea, AECUALES, Gender Lab, Idea Internacional y Libélula. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del Rock and Pop. Un país necesita un plan para lograr una economía competitiva que le permita ser líder en la región. Conoce el plan de nuestro país en Perú. CEO Impact Summit. Este 9 de septiembre a las 7 y 30 de la mañana en el Suiz Hotel Lima. Informes y entradas a la venta en joinas.com. Organizan el Dorado Promarkets y RPP. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafone, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431013. O encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafone. RPP. Confianza por todos los medios. Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Vamos a tratar de dar luces y para eso hemos invitado a cuatro constitucionalistas sobre el debate que hay en curso, sobre lo que el gobierno puede y no puede de acuerdo a la Constitución y lo que el Congreso puede y no puede de acuerdo a nuestra Constitución. Son cuatro abogados constitucionalistas, profesores universitarios con publicaciones y sin embargo no estamos ante un tema sutil de la especialidad porque hay repercusiones políticas según se tome una posición u otra. Según el gobierno pueda o no, por ejemplo, proceder por una parte a su reforma constitucional y luego a un eventual voto de confianza. De la misma manera, por el otro lado, se habla incluso de una vacancia presidencial si es que en el gobierno concretase lo que algunos consideran que es inconstitucional. Todo este debate ha tenido como expresión a principios de la semana un documento firmado por diez constitucionalistas en el que me ha llamado la atención no se dice que la decisión gubernamental sea anticonstitucional. Se dice que no es conveniente y que no procedería un voto de confianza, pero no se usa la palabra anticonstitucional pese a que es afirmado por algunos de los firmantes, especialmente el señor García Belaún de Domingo, así como también Natalian Primo, que lo han dicho en otros escenarios. Hemos invitado al señor Raúl Ferrero Costa, profesor de Derecho Constitucional, hemos invitado al señor Aníbal Quiroga, profesor también en la Católica, hemos invitado al señor Francisco Neguiguren, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, y al señor Luciano López, profesor también de Derecho Público. Yo quisiera conversar con el señor Raúl Ferrero Costa, al cual todos reconocemos lo que es común en los cuatro invitados, una preocupación por el futuro de nuestro país, no solamente por su viabilidad política, sino por el respeto a la Constitución. Acá partimos de que ninguno de los presentes quiere que se viole en lo más mínimo nuestra Carta Magna, lo cual significaría naturalmente en abrir el campo en general a la arbitrariedad. Hay discrepancias, sin embargo, respecto de cómo interpretar lo que propone el gobierno y lo que puede hacer el Congreso. Por eso quisiera pedirle su opinión sobre los términos generales de este debate en el señor Raúl Ferrero Costa. Muchas gracias, Fernando. Primero, mostrar mi preocupación, porque creo que se está generando una situación que nos lleva a un grado de inestabilidad política, de indefinición, que está repercutiendo también sobre la economía y sobre todo el esfuerzo que se está haciendo por sacar el país adelante en momentos tan difíciles. Y yo creo que, por lo menos, el presidente Vizcarra ha escogido un mal momento para hacer lo que está haciendo. Pero, aparte de eso, comprendo su preocupación. Él siente que las cosas no están yendo bien, que el apoyo político en general hacia su persona es bueno, pero que su gobierno no está rindiendo como debería rendir y que se le hace muy difícil el trabajo con el Parlamento. Con un Parlamento, además, en un momento dado como este, muy, pero muy desprestigiado como pocos, desgraciadamente, a pesar de que hay calificados representantes de la República en el Parlamento. El Parlamento como institución, yo no recuerdo un desprestigio de esta naturaleza en los últimos años, ni siquiera en las últimas décadas. El desprestigio es muy grande. Y es injusto, en algunos casos, con algunas personas que son muy calificadas. Entonces, él se siente que su gobierno no está llegando a las expectativas que se esperaban de él. Por lo tanto, yo creo que un acto sinceramente honesto de parte de él, ¿no? Ha dicho, bueno, entonces, si esto no funciona, si no me llevo con este Parlamento que tampoco funciona, mejor hagamos un recorte del periodo presidencial y hagamos elecciones adelantadas. También parlamentarios, ¿no? También parlamentarios. Este es en el pensamiento de un ingeniero. O sea, él no creo que esté haciendo nada de mala fe o sin el sentido de que puede estar dañando al país. Por el contrario, él cree que está haciendo un bien. O sea, su buena intención yo no la discuto, pero creo que no ha pensado en las consecuencias, ¿no? En lo complicado que es esto. Imaginemos que el presidente realmente logre pasar adelante con estas reformas constitucionales. Va a tener que, seguramente va a ser cuestión de confianza y esto va a llevar a que haya que elegir un nuevo Parlamento. Sí, es que rechazan, ¿no? Sí, es que rechazan. Tampoco lo sabemos de manera segura. Hay algunos indicios, pero no sabemos cómo contestará el Congreso, ¿no? El Congreso eventualmente podría no rechazarlo, pero los indicadores que tenemos es que probablemente rechazaría ese pedido, ¿no? Entonces, esto nos llevaría a tener que adelantar elecciones para un Congreso que estaría, ¿qué? Diez meses, once meses, no sé cuánto. No sé quiénes van a ser candidatos para un periodo tan corto, entrar en un Parlamento. Creo que el presidente recién está midiendo las consecuencias de su medida, que en la cual, insisto, no creo que haya mala intención. Al contrario, creo que hay una buena intención, pero como no es abogado y no ha estado seguramente todos los asesorados que debía haber estado, creo que nos ha creado un problema muy grave al país y que realmente salir de este entrampamiento no va a ser nada fácil. Bueno, para eso los hemos invitado, para que nos ayuden y apelo a Aníbal Quiroga, que es uno de los firmantes de ese comunicado que está inspirado igualmente en una preocupación por la estabilidad democrática de nuestro país, ¿no? Sí, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Y buenos días con los colegas que estamos acá. Efectivamente, por un lado hay una genuina preocupación de personas que creen que alguna opinión pueden dar, después de todo opinar es un derecho constitucional en una democracia, pero no está exento un poco de temor, ¿no? Porque hoy día las cosas están tan crispadas que uno dice algo y termina siendo etiquetado. O es un aprofugimontesinista, que es el mote que me parece más gracioso, o es una persona que tiene una opinión sesgada. Y al final de cuentas uno lo que piensa es dar una opinión sobre la base, lo que conoce, lo que finalmente el país le ha dado y cree uno que puede aportar. Yo creo que hay tres escenarios altamente preocupantes, ¿no? El primer escenario es que el Congreso no haga la modificación, el presidente haga una cuestión de confianza que se le hagan y no pasa nada, y no plantea la disolución y vamos a entrar en una suerte de un año pantanoso que no se sabe si vamos a ir para adelante o para atrás. El segundo escenario es que efectivamente el Congreso haga la reforma y tengamos unas elecciones precipitadas al 2020 que no se sabe con qué candidatos a la presidencia y con qué candidatos al Congreso, y cuyo resultado puede ser peor que el que tenemos ahora y sobre todo beneficiando mucho a la izquierda. Yo no sé si el presidente Vizcarra tiene conciencia de eso o no, pero ese es el segundo escenario. Y el tercer escenario es que efectivamente se esfuerce una cuestión de confianza que no sirve para eso, que el Congreso se la dé, el presidente la dé por rechazada, haciendo una interpretación auténtica de la cuestión de confianza, y disuelve el Congreso mano militar. Con lo cual entraríamos en un interregno muy complicado, por un lado de tratar de esforzar elecciones complementarias para un año y medio, un poco menos de un año y medio, pero por otro lado con una comisión permanente que seguiría funcionando y con una guerra política fratricida, que es de alguna manera lo que ha caracterizado la política republicana de los últimos 200 años del Perú. Eso ha sido así toda la vida. Entonces, creemos que la Constitución tiene que ser un texto que se tiene que respetar, que su letra es su letra, y hablamos de haber juramentado la Constitución. No creemos que, o no creo en lo personal, para hablar de título personal, que la Constitución tenga que ser flexibilizada, como algunos opinan, que hayan más interpretaciones auténticas, y que se diga en la Constitución lo que la Constitución no dice. Por ejemplo, la Constitución no dice que recorte presidencial es posible, eso no lo dice. Claro, no lo prohíbe porque no está previsto. Lo que permite es una reforma constitucional. Si pusiera poner un ejemplo muy simple es lo siguiente. Si yo dijera, para que todo el mundo me entienda, que la tarjeta roja es un acto reglamentario en el fútbol, se entendería, ¿verdad? Pero si yo dijera la tarjeta naranja, la gente dice, no está en el reglamento. No, pero vamos a modificar el reglamento para introducirla. Bueno, ese es el estatuto que tiene ahorita la propuesta del presidente. No está en la Constitución, pero reforma de la Constitución es un acto constitucional, si es que se aprueba. El punto importante, y con esto concluyo, es que, como lo reconoce todo el mundo, esta reforma le pertenece al Congreso. Si la reforma la pudiera hacer el presidente, entonces no sería el Congreso el constituyente derivado, es singularidad del Congreso. Si es singularidad del Congreso, no puede ser forzada. La mayoría del Congreso, bien o mal, tendrá que decir, y coincido con lo que dice don Raúl, respecto a que ese es el peor Congreso que hemos tenido en los últimos tiempos. Bueno, vamos a hacer una pausa, luego escucharemos a Francisco de Guren y a Luciano López, y después quisiera preguntarle sobre los antecedentes y la jurisprudencia que hay por los votos del Tribunal Constitucional y por lo sucedido el año 2000. Primero vamos a una pausa. ¡Suscríbete al canal! 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 Todos los lunes a las 10 de la noche Tenemos todo lo que te gusta y a tu manera, porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92 Primeros en tu música RPP Confianza por todos los medios Son las 9.21, hemos escuchado a los constitucionalistas Raúl Ferrero Costa y Aníbal Quiroga, y es el turno de Francisco de Guren. Muchas gracias, muy buenos días Fernando, buenos días a las y los oyentes y televidentes y a mis queridos colegas. Sí, yo creo que ya varios de nosotros, usted mismo, hemos empezado expresando una palabra que creo que define a quien analiza y sigue este proceso, preocupación, preocupación, sin duda, porque hay una grave crisis política, un empantanamiento, casi un problema de ingobernabilidad en el país, y lo que se busca es que tenga una solución, porque como estamos no podemos seguir, pero que esa solución se haga dentro de los marcos constitucionales y de la democracia. Se ha llegado a una situación límite. Yo creo que hay que reconocer que este es un tema opinable, debatible. No creo que nadie pueda sentir que porque tiene su opinión, yo tengo la mía, es la única opinión. Hay muchos temas inéditos en nuestra experiencia con la aplicación de la Carta del 93 aquí. Entonces, como es un tema opinable, como es un tema controvertido, bueno, hay muchas miradas, muchas opiniones que deben contribuir a esclarecer y a buscar una solución constitucional. Yo, en esta primera intervención, sin explicar, diría dos o tres cosas que sientan un poco mi postura. Un punto de discusión es si el gobierno, el presidente, el Consejo de Ministros, puede plantear, de acuerdo a la Constitución, este recorte de los mandatos presidencial y congresista, congresal, y por lo tanto, este adelanto de elecciones. Si se puede o no se puede. Aníbal acaba de decir, la Constitución no lo dice, no lo permite, no lo prohíbe. Efectivamente, por eso, por eso es que se plantea una reforma constitucional. Si la Constitución dijera que sí o que no, no estaríamos discutiendo. Entonces, ¿es posible plantear una reforma constitucional para hacer este recorte y adelantar? Yo pienso que sí. La Constitución es la principal norma jurídica, pero es sobre todo la norma política, por excelencia. La Constitución regula el funcionamiento político del país. No hay que tenerle miedo a decirlo. Y este es un problema más político que jurídico. Bueno, ¿usted sostiene entonces que sí se puede hacer una reforma? Sí la puede hacer. No, no, no. Siempre... Nos ha dicho el señor Quiroga que solo el Congreso la puede hacer. Sí. Se pueden plantear muchos, entre ellos el gobierno puede plantear. Solo el Congreso puede aprobarla o desestimarla, con o sin confianza. El gobierno no ha planteado para esto cuestión de confianza, pero si lo planteara mañana... Pero ha dicho Vizcarra que está considerándolo, ¿no? Si hubiera querido, lo hubiera hecho hace rato. Yo creo que está buscando una solución más armoniosa, no colocar al Congreso en jaque. Pero, aun que el presidente, no el presidente, el presidente del Consejo de Ministros, planteara una cuestión de confianza de esta iniciativa, siempre, y el único que puede decir se hace o no se hace, es el Congreso. Y según los votos, referendo. ¿Y qué puede hacer el gobierno si es que el Congreso dice no se hace? Claro. Podría plantear la cuestión de confianza que hoy no ha sido planteada, y si el Congreso, en su derecho y autonomía y soberanía, le dice no, ver si desea, tiene la facultad, disolver el Congreso y solo habría que elegir un nuevo Congreso que complete el mandato del anterior. Pero una cosa, para terminar este punto, ya en el 2000 se hizo algo similar. La crisis del gobierno de Fujimori, la difusión de los Vladivideos, generó otra crisis política, que un consenso, una presión pública, el presidente fue el que planteó la reforma para recortar su mandato y el Congreso también. Bien, entonces, la idea fue muy clara, se puede hacer, ya se hizo, se hizo en el 2000, se hizo en el 2000. ¿Por qué no se puede hacer ahora si hay una crisis política? Pero hay que hacerlo de acuerdo a la Constitución. Y quien tiene la palabra, sí, es el Congreso. El presidente no puede hacer nada si el Congreso dice no. De acuerdo. Hemos comprendido su punto de vista. Señor Luciano López. Buenos días a todos, a los oyentes y a todos los colegas. Fernando, yo coincido en lo sustancial con lo que han dicho mis colegas. En principio, esto es una propuesta, es una iniciativa. La Constitución señala, efectivamente, de que la iniciativa de reforma constitucional, lo dice el 206, es del presidente, no solo con acuerdo de su Consejo de Ministros, con lo cual, entonces, es una decisión colegiada del Ejecutivo, pero iniciativa, a final de cuentas, de los congresistas y del 0.3%, dice, de la población, si usa ese mecanismo de democracia directa que prevé la Constitución. Entonces, en lo que atañe al Ejecutivo, es una iniciativa. ¿Por qué creo que eso es importante? Porque tú preguntabas, antes de irnos a la pausa, qué decía la jurisprudencia y qué dice la Constitución sobre el particular. Y entonces, lo primero que dice la Constitución, por ejemplo, el 132 último párrafo, dice, la desaprobación de una iniciativa ministerial y un proyecto de reforma constitucional, lo es porque es una competencia compartida entre el presidente y su Consejo, ¿no? No obliga al ministro a dimitir, o sea, renunciar, salvo que haya hecho cuestión de confianza de la aprobación. No sé si me dejo entender. Entonces, si él plantea la propuesta, y como es una propuesta, es correcto. Solamente el Congreso, al menos en el marco del 206, es el que puede aprobarla o desestimarla. Pero la Constitución debe ser leída de una manera coherente, y lo que está usted sosteniendo es que el gobierno puede presentar una cuestión de confianza sobre una reforma constitucional. Sobre este punto, señor Quiroga, creo que usted ha tenido posiciones contrarias. Sí, yo creo que es una mala lectura, con todo respeto, de la cuestión de confianza, ¿no? La cuestión de confianza es un acto político que se da sobre un determinado funcionario. Puede ser un ministro o puede ser el premier. La diferencia está en que si es sobre el premier y no se la dan, cae todo el gabinete. Pero la iniciativa o las políticas, que ha dicho el Tribunal Constitucional, que no hay límite para eso, no vinculan a la cuestión de confianza. Un ministro puede ser censurado y su iniciativa puede ser aprobada. Un ministro se le puede dar la confianza y su iniciativa puede ser desaprobada. El hecho, la confianza es un acto político que se vota en el Congreso en un día. Se hace una sesión del pleno, se vota y hay un acto y se firma. Se le dio la confianza al señor Fernando Carvalho. La pregunta es en qué parte de la Constitución el reglamento está en que un mes después el señor Fernando Carvalho va a decir, pero ¿sabe qué? Usted me dio la confianza hace un mes, pero como no ha aprobado mi proyecto, entonces yo la doy por rechazada. Y levanto un acta, imagino que en el Ejecutivo o en el Consejo de los Ministros, señalando que a pesar de que me la dieron, me la han negado. Yo creo que nadie defiende eso, porque se está hablando de una nueva confianza. No esa confianza retardada que en algún momento algunos... Por lo tanto, yo creo que el hecho que hagan cuestión de confianza no vincula al Congreso, no lo vincula. Es decir, si se hace cuestión de confianza sobre el proyecto de ley y el Congreso aprueba o no aprueba la reforma constitucional o la aprueba con reformas, no vincula la cuestión de confianza. Son dos actos diferentes. Porque si no, entonces la reforma y la Constitución no la haría el Congreso, la haría el Presidente de la República o los ministros. Señor Eguiguri. Un minuto más, aunque el doctor López también me ha querido comentar. Pero, a ver, otra vez, así como yo decía, en el 2000 se aprobó el adelanto de elecciones, el recorte de mandato presidencial. O sea, hay un antecedente cercano con esta Constitución. Lo mismo, recordemos, cuando era Presidente del Consejo de los Ministros, el señor Villanueva, cuando ahora es Presidente del Consejo de los Ministros, el señor del Solar, los dos han planteado cuestión de confianza al Congreso, a este Congreso, en este gobierno, sobre diversos temas. Recuerden que la propuesta de Villanueva implicaba reformas constitucionales que terminaron siendo por confianza otorgada, aprobadas en el Congreso y fuimos a votar en el referéndum, ¿se acuerdan? Y estaba la no reelección de los congresistas, la bicameralidad y dos más. Todas eran reformas constitucionales. Algunas voces, entonces, dijeron, con legítimo derecho, no se puede hacer. Bueno, pero la mayoría del Congreso lo aprobó y el pueblo votó en referéndum. Luego, del Solar, cuando plantean la llamada reforma política... Y eso da derechos. No da derechos, pero demuestra. Yo le diría, para cerrar la idea, del Solar plantea algunas leyes y algunas reformas constitucionales también para la reforma política. Algunas voces otra vez dijeron, no se puede. El Congreso otorgó la confianza. La pregunta es, ¿por qué? Si eran reformas constitucionales sometidas a cuestión de confianza con este Congreso en menos de un año, ¿quién tiene que decir por qué no se puede? ¿Por qué cambió de opinión? Es el Congreso. Pero no tenemos esas dos afirmaciones suyas sobre el TC y sobre el precedente en el Congreso. Antes de ir a la pausa, quisiera que el señor Ferrero Acosta, que es un testigo de cerca de a qué excesos de arbitrariedad y autoritarismo pueden llegar los entrampamientos y las discrepancias, nos dé una opinión sobre lo que hemos avanzado hasta ahora en nuestro programa. Sí, yo creo que hemos avanzado mucho y muy rápido en este programa. Personalmente creo que la gran discusión hoy no solamente es la reforma que se está planteando, sino hasta dónde se hace cuestión de confianza de la reforma que se está planteando. Hay muchos muy buenos constitucionalistas que creen que la cuestión de confianza no es aplicable a las reformas constitucionales. Cuando se trata de reforma constitucional, eso no debe ser consultado y que la reforma constitucional, por lo tanto, la cuestión de confianza no debe ser otorgada porque no es materia del otorgamiento, a pesar del antecedente que ha señalado el autor y diguren con toda precisión, con el cual además estoy de acuerdo con su análisis. Pero yo no creo que ese precedente cree derechos y que nos obligue a actuar necesariamente en el mismo sentido. Yo no creo que cree derechos, solamente digo, y creo que no es bueno para el país, pero eso lo podría decir, es un tema de conveniencia. Aparentemente nadie cree que es bueno para el país, ni siquiera Vizcarra, solamente que propone que es la solución menos mala. Pero buena yo no le he oído a nadie decir. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestro diálogo con cuatro constitucionalistas. Y queremos que nos conteste cuál es el rol que puede tener el Tribunal Constitucional sobre la base de la sentencia de noviembre del año pasado, que es interpretada también de manera contradictoria por varios constitucionalistas. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la cuarta revolución industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 31 de agosto, en el año 12, nace Calígula, cruel emperador romano. Se sospecha que Tiberio, su predecesor, detestado por el pueblo, hace morir al padre de Calígula para evitar que gobernara. Más adelante, adopta y cría a Calígula, quien al ascender al trono, goza de gran popularidad, eliminando algunos impuestos y liberando a prisioneros encarcelados injustamente. Pero al poco tiempo se enferma, y desde entonces se vuelve un tirano que asesina a sus opositores, ganándose así el odio de su pueblo. Cansados de su tiranía, unos opositores le dan 30 puñaladas que acaban con su vida y su reino de terror. Siglos más tarde, un día como hoy, en 1929, nace Julio Ramón Ribeiro, escritor peruano de la generación del 50, considerado uno de los mejores cuentistas latinoamericanos. Luego de estudiar en la Universidad Católica, Ribeiro viaja a España, y en 1960 publica La Crónica de San Gabriel. Luego se traslada a París, donde además de trabajar como periodista, ser agregado cultural de la Embajada peruana y representar al Perú en la Unesco, publica cuentos como el famosísimo Gallinazos sin plumas, además de novelas y obras teatrales que mezclan crítica social y un estilo sencillo. A los días de obtener el premio Juan Rulfo, fallece en 1994. Esto sucedió un 31 de agosto, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la cuarta revolución industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en New Zealand. No hay una fórmula mágica para que puedas organizar tus gastos. Sin embargo, te propongo esta estructura simple para que tengas una forma más adecuada de organizar tu dinero. El 10% de tu remuneración guárdalo y ahorralo. El 20% utilízalo en tus metas de felicidad, en lo que te haga feliz, en tus gastos personales. El 30% si tienes créditos pendientes, o a lo mejor un alquiler que pagar, debe ser destinado para ese rubro. Y el 40% para lo que se conoce como gastos básicos. La comida, la alimentación, la luz, todo lo que necesitas para vivir día a día. Es muy importante que plantees una estructura y que esta estructura se adecue a tu realidad personal. A las 9 de la noche, nada está dicho. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. ¿Cómo somos los peruanos? Amables. Somos peloteros, somos hinchas. ¿Cuál pelota? Emprendedores, pero a algunos se les pueden pegar las sábanas. De buen diente. Uy, qué rico huele. Son más divertidos. Descubrir nuestra identidad es el reto de este programa. Todos los miércoles a las 10 intentaremos averiguar usted y yo cómo somos los peruanos. Son las 9.38. Estamos entrevistando a cuatro constitucionalistas o más bien que entrevistando, promoviendo que ellos intercambien entre ellos. Todos somos conscientes de que queremos estabilidad institucional en nuestro país para que la economía mejore y para que la lucha contra la corrupción pueda ser mantenida. Ahora bien, hay discrepancias de fondo y algunas de ellas tienen que ver sobre lo actuado hasta ahora por el Tribunal Constitucional y el rol que puede estar llamado a jugar si es que siguen las contradicciones entre el Ejecutivo de una parte y el Congreso por otro. Señor Quiroga, usted nos dijo antes cómo interpretaba la sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre del año pasado y a mí me llama la atención que hayan algunos colegas suyos que interpretan exactamente lo contrario de lo que usted nos dice. Natalian Primo, para no nombrar. En el derecho en general hay muchas opiniones, pero yo efectivamente creo que el Tribunal Constitucional ya ha aclarado que la cuestión de confianza no tiene límites. El problema es el efecto de la cuestión de confianza. Si una confianza es negada, no tiene que renunciar. Pero, ¿qué ocurre? Y ese es mi planteamiento. Si el Congreso le da la confianza pero no aprueba la reforma legislativa o la modifica. De hecho, en los ejemplos que ha citado Pancho y que han citado los otros doctores, en las reformas del año pasado, donde efectivamente se hizo cuestión de confianza y el Congreso las aceptó, no todas han sido aprobadas conforme las plantillas ejecutivas. Han habido reformas y nadie se sentió ofendido por eso. Lo que yo sostengo es que no cabe esa cuestión de confianza con efecto retardado. Eso es una interpretación auténtica forzada de la Constitución que traería muy mal precedentes. Eso sí sería propio de ingenieros y no de juristas. No solamente de eso, porque en verdad un presidente puede ser ingeniero o puede ser inclusive, según la Constitución, una persona que no vive en la universidad, pero la obligación del estadista es rodearse de una buena asesoría y no parece ser precisamente ese el caso actual, como en otros tiempos. Pero, ¿qué ocurriría si el Premier hace una cuestión de confianza respecto a la reforma y la reforma es aprobada? Pues habrían dos cosas distintas. El Premier seguiría en su cargo porque le dan la confianza y la reforma no sería, porque lo que hay que distinguir y lo dice claramente la sentencia del Tribunal es que el único que puede reformar la Constitución es el Congreso. Es el constituyente derivado. Eso no hay de otra manera. Y cualquier persona va a decir lo mismo. Nadie puede forzar al Congreso o hacer una ley o a modificar la Constitución. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el presidente de la República plantea un proyecto de ley y el Congreso no se lo aprueba? No pasa nada. Es normal que ocurra acá en Estados Unidos y en Francia. No pasa nada. ¿Y qué pasa al revés? En Francia pueden disolver el Congreso sin explicación de causa. Pero no porque desaprueben un proyecto de ley. Sí, sí, sí. Somete el voto a la confianza de 49.3. La confianza. Pero no porque le desaprueben una ley. En los Estados Unidos ¿qué pasa cuando el Congreso aprueba una ley y el presidente la beta? Cierra el Congreso, Trump. No. Cierra el... Y cierra el gobierno. No pasa nada. Cierra el gobierno. Entonces, el hecho digamos, lo que dice la sentencia es que cada uno tiene sus competencias y hay vasos comunicantes y tal. Y hay mecanismos de control que lo explicaba López muy claramente hace mucho tiempo. El problema está en forzar una cosa con la otra y hacerle decirle a la Constitución lo que no dice y crear interpretaciones flexibles de la Constitución. Y ahí entramos en un problema en donde el intérprete termina modificando la Constitución y termina alterando lo que dice la letra de la Constitución. ¿Usted postula una interpretación flexible de nuestra Constitución o es que la interpreta de manera diferente sobre este punto? Lo que entiendo o al menos lo que yo planteo es no estoy de acuerdo con esta suerte de llamada confianza diferida de eso que te dan la confianza hoy y luego tú después... Pero ya nadie la plantea me parece. No, pero es importante aclararlo, ¿no? O sea, al menos no planteo eso. Lo que sí, al menos creo primero que según lo que dice la famosa sentencia del Tribunal Constitucional efectivamente el Tribunal reconoce que puede ser planteada en amplia forma tanto así que el Tribunal Constitucional en el Fundamento 73 incluso cita el debate constituyente y cita la intervención incluso de Chirino Soto y Chirino Soto incluso en la cita que hace dice textualmente él, ¿no? Él lo puede plantear sobre lo que quiera y como quiera incluso abro comillas. O sea, entonces desde ese punto de vista el tema es ¿puede plantear la propuesta de ley? Sí, la puede plantear. ¿Solamente la aprueba el Parlamento en el marco del 206? Sí, eso es así. ¿Puede él plantear cuestión de confianza sobre este tema? Sí, sí lo puede hacer. Si no le aprueban la confianza entonces lo que se produce es la crisis total del gabinete y ahí podría activar la disolución que establece el 134 siempre y cuando hubiesen dos. Eso es otra discusión. Y no hay reforma. Exactamente. Eso es otra discusión y no hay reforma y entonces allí Y no hay elecciones anticipadas porque solamente se complete el mandato de cinco años en vez de elegir nuevos cinco años. Por eso es que creo que corre paralelo al debate jurídico que al menos en mi posición respondiendo concretamente a tus preguntas yo creo que el camino al menos como está trazado es grosso modo este pero corre paralelo a un asunto que tiene que ver más con lo que decía Raúl hace un buen rato es que tiene que ver con qué es lo que en todo caso tienen que hacer los principales actores de este conflicto y es para poder conciliar en realidad se necesitan dos y sobre todo se necesita voluntad si no hay voluntad de poder solucionar este entrampamiento con una propuesta que ha hecho uno que es por ejemplo el tema que el presidente ha planteado una propuesta vámonos los dos anticipadamente. Pero la voluntad necesita tener causas tener propuestas y para eso contamos con ustedes que diseñen un poco los marcos al interior de los cuales se pueden elaborar propuestas. Lo que justamente decía hace un momento el doctor Iguren el cauce es posible ¿por qué? Porque si tú acuerdas como se hizo en el año 2000 recortar el mandato entonces ese antecedente existe o sea el cauce está el tema es si existe la voluntad para ponerse de acuerdo y lo que veo en todo caso es que esa voluntad al menos del parlamento yo no la noto tan líquida. Pero perdóname Fernando hay un problema ahí histórico ¿no? No es que existe el cauce lo que ocurrió en el año 2000 era una cosa distinta Fujimori pretendía estar 15 años en el poder 15 años no 5 ni 6 ni 7 15 años en el poder se hace reelegir el año 2000 de manera irregular aparecen los los vladideos renuncia el presidente por fax fuerzan a los vicepresidentes a renunciar se hace un caos en el país pasa esto al Congreso y esa salida era la salida democrática en ese momento la pregunta está la pregunta está ¿estamos en un escenario de esa naturaleza? La pregunta es esta las circunstancias empíricas políticas es lo que decide que en ese caso si valga lo que ahora no es que fue una salida si eso es el caso usted tiene una lectura flexible de la situación que se adapta a las circunstancias políticas lo que yo creo es que el año 2000 fue una salida de una dicta blanda o una democracia de baja intensidad a una dictadura plena era un escenario distinto ahora no tenemos una dictadura ahora no tenemos ni siquiera una dicta blanda no tenemos ni siquiera un gobierno autoritario pero eso es el contenido político no, no esa es la realidad fáctica el marco constitucional es el mismo esa es la realidad fáctica salíamos de un presidente que se quería quizás 15 años en el poder más que el gobierno militar para una democracia plena yo no creo que ese escenario lo que usted dice supone que cuando la crisis es grave si se puede ser flexible con la constitución cuando no es tan grave como ahora no no es que sea flexible con la constitución tiene que haber soluciones políticas drásticas la pregunta es esa estamos en una situación tan drástica como para pero no hay una respuesta constitucional a eso es una respuesta política es una respuesta política basada en la constitución yo pienso que la constitución tiene reglas muy claras que no justifican en ese momento la situación de hecho en la que estamos que se modifique de esa manera señor es que está gesticulando usted exactamente de acuerdo con usted conmigo yo no le hago opinión yo le hago si le he dado con sus preguntas sienta una postura con la cual yo estoy totalmente de acuerdo yo dije hace un buen rato se hizo en el 2000 díganme por qué ahora no se puede como Aníbal ha dicho y usted recalca calificar la situación política bueno sí pues o sea la propuesta del presidente que yo he dicho no creo es la mejor solución para el país pero es constitucionalmente posible es buscar salir de una crisis política de entrampamiento e ingobernabilidad esa es es una propuesta en el caso de Fujimori fue distinto fue una crisis moral y política por la difusión de los vladivideos y la cuestionable reelección pero habría que precisar en lo que decía Aníbal antes de la renuncia de Fujimori de los vicepresidentes y del gobierno de transición de Pañagua ya se había aprobado el recorte del mandato presidencial por iniciativa de Fujimori exactamente había votado el congreso antes de su fuga el recorte claro y él como ve que ya queda poco tiempo y que se viene lo que se viene decide irse y renunciar pero ya se había aprobado la reforma de la constitución acortando a un año el mandato del presidente por propuesta del presidente aprobada por el congreso y el recorte parlamentario lo que pasa es y como seguramente ya no habrá otra intervención no no en mi caso y quiero recalcar eso o sea yo pienso que es totalmente posible este planteamiento ya lo dijo el doctor López el gobierno puede proponer lo que quiera el congreso siempre decide si sí o si no incluso con cuestión de confianza que plantea el ejecutivo de este tema que todavía no lo ha hecho el congreso puede decir no y no hay reforma y no hay adelanto el gabinete se va vamos a hacer un corte y después vamos a escuchar al doctor sobre este punto eso no es bueno para el país lo que se hizo el año 2000 y no podría hacerse ahora primero una pausa que si Joy regresa a Perú junto al gran Noel Chagris para dos grandes conciertos este 25 de septiembre en Arequipa en el Jardín de la Cerveza y el 26 de septiembre en Lima en el Plaza Arena Jockey aprovecha el 15% de descuento con tarjetas en COSUD hasta el primero de septiembre y no te pierdas al dúo mexicano Jesse y Joy junto a Noel Chagris Radio Oficial Corazón única como tú que difícil es perder ¿no? creer con todas tus fuerzas que algo puede ser posible hasta el último minuto rezarle a Dios por un resultado perdimos muchas veces ¿te acuerdas? ¿y qué hicimos? nos dimos cuenta que la única forma de ganar es cuando nos juntamos todos hinchas si lo hicimos por el fútbol podemos hacerlo por el cáncer ellos no merecen perder pensá y si nos juntamos una vez más ahora porque cuando el Perú se junta pasan cosas imposibles Liga Contra el Cáncer este 4 y 5 de septiembre tu donación es prevención juntos otra vez ¿y ahora? ¿qué hago? todos los lunes a las 10 de la noche al volante por RPPTV si vas a solicitar un préstamo lo importante es que lo hagas en instituciones del sistema financiero formal estas instituciones te dan la garantía que tú necesitas tengamos mucho cuidado con los prestamistas informales con esas personas que te están ofreciendo el dinero inmediato pero con altas tasas de interés y con otros riesgos asociados que al final nos pueden traer muchos problemas para conseguir una mejor tasa de interés es muy importante que identifiques los productos que tienes por ejemplo la tarjeta de crédito tu cuenta de ahorros o tu cuenta sueldo si tienes los tres productos en una sola institución vas a poder conseguir unas tasas más bajas y un interés que más te convenga si no los tienes pues estás a tiempo para poder unificarlos y poder conseguir ese préstamo que tanto quieres un país necesita un plan para lograr una economía competitiva que le permita ser líder en la región conoce el plan de nuestro país en Perú CEO Impact Summit este 9 de septiembre a las 7 y 30 de la mañana en el Suiz Hotel Lima informes y entradas a la venta en joinas.com organizan el Dorado ProMarkets y RPP tres sujetos armados nos están asaltando cuando estés lejos de sentirte seguro contacta al Rotafone la línea de ayuda más efectiva llámanos al 438-8008 contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafone todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista en la Embajada de España accederán a la nacionalidad española inmediatamente hay mentiras disfrazadas de noticia fíjate en la información pero también en quien te la da felizmente existe RPP confianza por todos los medios la tecnología nos abre un mundo de posibilidades entérate de todo en New Zealand estamos conversando con cuatro constitucionalistas a los que hemos interrogado algunos puntos técnicos pero cuya consecuencia es qué camino debe recorrer nuestro país para que las energías sean puestas sean puestas en mejorar las condiciones de vida de la población y no estarnos peleando entre poderes del Estado y uno de los puntos a los que se orienta nuestra inquietud es comprender por qué algunos sostienen que lo que se hizo el año 2000 para recortar el mandato tanto del presidente como de los congresistas con voto del parlamento no se podría hacer ahora quisiera conocer sobre este punto la opinión del doctor Raúl Ferrero Costa bueno el año 2000 ocurrió una cosa absurda el presidente de la república nos había pedido al congreso y en esa época integrar el senado facultades delegadas cuando cuando nos presentó las facultades delegadas esto nosotros vimos que realmente eran convenientes le otorgamos las facultades el año 90 92 le otorgamos las facultades delegadas en todos los puntos que nos pidió o sea recuerdo cuando pasó por la Cámara de Diputados pasó rápido después en senadores se detuvo y en el senado dijimos no hay que darle todas las facultades que nos pide el presidente Fujimori porque por algo las necesita y apoyemos la reforma que él quiere introducir se le dieron las facultades en todo lo que nos pidió o sea él no se podía quejar de que en el año 92 sin embargo y luego el 2000 quiso irse y organizó una manera de irse recortando el mandato de 5 años tanto del presidente como de los congresistas y el congreso aprobó eso antes de que él se fugara la pregunta es por qué lo que se hizo el 2000 para salir de esa crisis grave no se puede hacer ahora para salir de una crisis que en general es considerada como menos grave yo también creo que es menos grave porque además hay mejor buena voluntad para llegar a un acuerdo pero percibe usted percibe usted señales de buena voluntad yo creo que mucho más de los que aparecen entre ustedes constitucionalistas que veo que son capaces de dialogar armoniosamente pero no sabemos si en la clase política donde se pide la vacancia se habla de cárcel se habla de traición a la patria entre otras cosas y no voy a dar nombres ahora pero eso es lo que se dice pero no necesariamente lo que se hace porque yo si veo por ejemplo a pesar de que otros no lo crean de que hay buena voluntad en Pedro Lachea yo si creo lo que él está planteando es una cosa racional inteligente y que debemos ceñirlos a la constitución que se aplique el artículo 206 o sea si se quiere una reforma constitucional están planteadas la posibilidad perfectamente en el 206 o sea se quiere reforma constitucional bueno hay dos formas mayoría absoluta que se consigue por supuesto más la ratificación por referéndum o si no hacer la segunda posibilidad dos legislaturas ordinarias sucesivas ahora si esto se convierte o no en una cuestión de confianza y se puede o no hacer cuestión de confianza para que esto se apruebe en esto creo que no va a encontrar esto una respuesta similar o igual de nosotros yo creo que en todo caso la cuestión de confianza no está prevista para la aplicación del artículo 206 puesto que nos ha hablado usted de la buena voluntad que ve y se ha referido específicamente a Pedro Ola Echea quisiera preguntar a los otros miembros de la mesa si comparten ese optimismo en la buena voluntad señor Luciano López bueno yo en lo particular con toda la apreciación que le tengo a don Raúl yo en lo particular no le veo más bien al Congreso desde la Echea hasta los demás en esa mayoría una buena voluntad primero desde el momento en el que asume la presidencia del Congreso el señor López con un discurso incluso bastante presidencialista y luego cuando se han formado las comisiones reiterando a la señora Bartra en la Comisión de Constitución a la señora Arimborgo en la Comisión de Educación y luego con todos estos discursos en donde por ejemplo al señor Mulder lo escucho diciendo va a haber una vacancia al señor Becerril diciendo yo mismo me la voy a hacer y entonces esas voces claro del dicho al hecho hay mucho trecho pero pareciera que el trecho no es muy largo o sea parece que es corto entonces sin embargo los dos actores principales que es por un lado el presidente de la República y por otro lado el presidente del Legislativo han dicho a toda la población que van a conversar pareciera a mí en lo particular que es simplemente un diálogo de sordos aunque a lo mejor en las últimas horas lo que puedan hacer es tomarse a lo mejor Santa Rosa de Lima y si nos hacen el milagro Francisco Eguiguri buena voluntad perspectivas positivas para el país de esta cita antes que hable Pancho yo diría quizá no buena voluntad si la palabra sería buena disposición que es menos que voluntad pero que refleja que si hay un espíritu de colaboración dada la gravedad de la situación en que estamos pasando Francisco Eguiuri retomo la última palabra de Raúl disposición dice él yo diría también responsabilidad y también la lógica de lo posible cuando hay un conflicto y en este caso lo hay las posiciones enfrentadas empiezan desde posturas intransigentes enfrentadas de todo o nada pero tienen que sentarse a conversar en busca de un diálogo si no para qué van a conversar para insultarse para entonces yo creo que ambos tienen que entender tanto el presidente de la república como el presidente del congreso que este no es un duelo de dos gladiadores a ver cuál gana o cuál mata al otro atrás de todo y lo más importante está la sociedad la sociedad peruana la democracia y la opinión pública la opinión pública espera ya que van a conversar porque si no ya hubieran roto palitos se van a conversar que se dé cuenta el presidente se tiene que dar cuenta que el congreso no le va a aprobar el recorte del mandato con o sin confianza no lo va a aprobar y el congreso tiene que darse cuenta que su popularidad está en alicaída el presidente del congreso tiene que saberlo que no está en capacidad de imponer nada entonces siéntese a conversar